Y este es el nuevo ritmo de la cumbia en el techo La bomba a la villa, con chichas cumbia en el techo Y este es el nuevo ritmo de la cumbia en el techo El grupo de todos, mamá a la villa Y este es el nuevo ritmo de la cumbia en el techo Y este es el nuevo ritmo de la cumbia en el techo Mario Barranco Jr. Mario Barranco Jr. Mario Barranco Jr. Mario Barranco Jr. Y sigue bailando la cumbia Música Es un dolor que me está matando Música Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Música 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 Yo no me voy a quemar, si esperas que yo te ruegue, yo no me voy a quemar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Mezclado en vivo, DJ Marco Martínez Una vez yo me enamoré De un amor que me pagó con traición Le entregué todas mis ganas de amar Y ella no, no, no lo supo cuidar Y mi corazón no quiere saber De aquel mal querer, que lundia el dolor Y mi corazón no quiere saber De aquel mal querer, que lundia el dolor Una vez yo me enamoré Y sin piedad, ella destruyó mi ilusión Me lloré, pues no la puedo olvidar Mi dolor, mi dolor Mi dolor, nunca se acabará Y mi corazón no quiere saber De aquel mal querer, que lundia el dolor Y mi corazón no el dolor Y mi corazón no el dolor Ay, 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 amor Donde tú estés, yo te amaré Ay, 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 amor Donde tú estés, te extrañaré Porque eres tú, mi amor El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría Mi pasión, mi alegría Es tuyo Vento claveando Cumbia Seguro Para toda la Unión Americana Hasta Nueva York Y California Ay, 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 amor Donde tú estés, te recordaré Ay, 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 amor Donde tú estés, te extrañaré Y es que eres tú Solo tú El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría Mi pasión, mi alegría Cumbia, el amor de mi vida, mi pasión, mi alegría Cumbia, por favor 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 Eres mi alma Cumbia, por favor 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 La vida junto a ti Me siento muy feliz de verte sonreír Con esa carita que me gusta a mí Eres tan hermosa y solo pienso en ti No te dejes nunca o voy a morir Porque si me dejas para aquí vivir ¿Qué pasa mi amor? Que quiero a ti ¿Acaso crees que no lo sé? No dudes que Solo quiero estar siempre contigo Me harás feliz Juntos 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 Si un mar Si un mar Cumbia romántica Grupo Maravilla De rodillas Repilla Juntos Juntos Mi Juntos Juntos red Otra vez fallé, otra vez mentí, culpable es el corazón y yo siento que tú te vas. Otra vez fallé, otra vez mentí, culpable es el corazón y yo siento que tú te vas. Perdón, mi amor, no quise fallarte otra vez, por Dios te pido perdón. Sí, te amé, no entiendo qué pudo pasar, regresa a mí, mi amor. Ay, amor, no quise fallarte otra vez, perdóname. Mezclado en vivo, DJ, Marmar Martínez. Conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué. Pero esta vez mi corazón no te lo robaste. Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti. Por eso hoy que estás aquí voy a decirte. Quiereme, sabes que te quiero. Quiereme, que sin ti me muero. Quiereme, porque ya no puedo. Y en esta noche un día me faltarás tú. Quiereme, sabes que te quiero. Quiereme, que sin ti me muero. Quiereme, porque ya no puedo. Y en esta noche un día me faltarás tú. Me conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué. Pero esta vez mi corazón no te lo robaste. Quiereme, te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti. Por eso hoy que estás aquí voy a decirte. Quiereme, que sin ti. Quiereme, que sin ti me muero. Quiereme, que sin ti me muero. Quiereme, porque ya no puedo. Y en esta noche un día me faltarás tú. Quiereme, sabes que te quiero. Quiereme, que sin ti me muero. Quiereme, porque ya no puedo. Y en esta noche un día me faltarás tú. Quiereme, sabes que te quiero. Quiereme, que sin ti me muero. Quiereme, porque ya no puedo. 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 Gracias.